Bien, pasamos a otro tema, pues, aunque aún no han sido consultados sobre el voto penitenciario, el delegado reformista ante la Junta Central Electoral favoreció la implementación de este derecho para las personas que están detenidas de manera preventiva. Tácito Perdomo pidió que sea aclarado a qué nivel tendrán derecho al voto los detenidos. El asunto del ejercicio del voto por los presos que no han sido condenados, porque no es el condenado el que no está condenado, tiene algunas cosas un poco complicadas. Si es un voto presidencial solamente, no hay problema. Pero el que está preso en el 15 de Azoa, que de Pedernales o de Montecristi, ¿por qué diputado y por qué síndico va a votar? El presidente de la Junta Central Electoral informó ayer que organizaciones pedirán la opinión de los partidos para ver si se implementa el voto penitenciario a partir del 2016.